Torbata te dice, ¿no? No, pero es una realidad, te dije, vamos a ir hasta los 49. ¿No te dije que esto era roja? Antes, hace 15 minutos. Miguel, Miguel, metemelo de Zabato. Penal para Estudiantes de la Plata. Penal para Estudiantes de la Plata. Señoras y señores, sobre la hora hay penal para Estudiantes. Y ahora, Perón con el penal. ¿Qué cálculos habrán hecho? ¿Qué cálculos habrán hecho si primeros segundos en el grupo hay penal con esa clara mano? ¿No hubo tarjeta para esta mano? Sí, sí hubo tarjeta. Ah, le va a pegar Sebastián Verón. 49 y medio. ¿Cuáles habrán sido los cálculos de Estudiantes? Gano y salgo primero con viaje largo a futuro. O especulo a ver quién me toca segunda. Se va a adelantar Verón. Allí va Verón. Atajó el arquero. Verón. ¡Gol! De Estudiantes. Lo hizo Verón. A los 49, Miguel. Sebastián Verón lo hizo de penal. Mejor dicho, en el rebote del penal. Estudiantes 1. Alianza Lima 0. Y ahora, ¿a dónde va a parar Estudiantes siendo líder del grupo? Será México. 1-0. Gana Estudiantes. ¿A dónde irá Alianza Lima ahora? Allí, adelantadísimo el arquero atajando el penal. La mala suerte para Forsyth. Que le da rebote en el pie de Verón. Esto se acaba, señores. Y Costa dice, era patear y nada más. Habían jugado casi 50 minutos. Señoras y señores, se ha terminado el partido. Segundo ha ganado Estudiantes de la Plata. Líder del grupo. Derrotó Alianza Lima. A los 49, Miguel. Por un tanto contra cero. Habrá que hacer cuenta después con Alianza Lima. Por supuesto con Estudiantes. Que era segundo. Y Fernando les decía, Ecuador, Nacional, Caldas. Más o menos por cómo iban ubicados. Será México. Ahora para Estudiantes de la Plata. En fin.